El último viernes de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. En nuestro país hay, en la actualidad, alrededor de un millón y medio de personas con chagas y uno de cada tres de estas pueden desarrollar enfermedades coronarias. En la Argentina hay dos formas principales de transmisión, una es por la picadura de la vinchuca y la otra durante el embarazo. A nosotros nos gusta decir siempre que hay chagas donde hay una persona con chagas. ¿Cuál es la otra estigmatización? Que, por ejemplo, si te ven a vos que sos de tez blanca, pelo rubio, ojos celestes, el sistema sanitario o en general la gente cree que vos no vas a tener chagas. En realidad el chagas es una problemática que interpela a todas las clases sociales y esto, como dijiste vos, es una problemática que no solamente se relega a los lugares más de campo, sino que está también en ambientes urbanos. El chagas es una problemática que tiene tratamiento, que se puede tratar, que aquella persona que tiene chagas y accede al tratamiento le mejora la calidad de vida. Y lo que es importante tener en cuenta es que si vos sos una persona gestante y tenés chagas, si a vos te tratan, disminuís la probabilidad de transmitirle el parásito a la bebé o al bebé. Y si vos sos un bebé o sos un niño o una niña, si a vos te tratan, accedes al tratamiento, que en la Argentina el diagnóstico del tratamiento todo es gratuito por ley, si vos accedes a ese tratamiento la probabilidad de disminuir la cantidad de parásitos que vos tenés sangre es altísima cuando sos un bebé. Infectarte no quiere decir que expreses clínica, que te enfermes, por decirlo de alguna manera. Y a su vez, en aquellas personas que impresan clínica y la tratan, si uno... Y lo tratan, lo dije bien, le gana calidad de vida, disminuyen las cardiopatías o todas las problemáticas que pueden desarrollarse a partir de la presencia del parásito en el tejido.